Viajeros de 65 países deberán presentar una prueba PCR para ingresar a España. Además, los pasajeros que vayan desde Ecuador deberán cumplir con cuarentena. Vamos hasta Madrid con Maya Restrepo y su informe sobre lo más reciente de la pandemia en España. Así es, llegar a que España sin una prueba PCR negativa será sancionado con hasta 6.000 euros de multa. Además de someterse a una prueba rápida en el aeropuerto para garantizar la movilidad desde este 23 de noviembre. Así lo confirmó la ministra de Asuntos Exteriores, recordando que por el momento son 65 los países que se encuentran en este listado de riesgo por contagio de coronavirus. Entre ellos se encuentra Colombia, Costa Rica, Argentina, Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador. Estos dos últimos países, además de la PCR, también exigirán cuarentena. Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce que la situación, aunque estabilizada, sigue siendo muy frágil. Además, quiere limitaciones de aforo y de movilidad también para diciembre. Para Ecuavisa, desde Madrid, España, Maya Restrepo.